Amén. 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 Sean bienvenidos, estimados hermanos, a nuestra celebración eucarística. Damos gracias a Dios porque nos permite amanecer, despertar y disfrutar de todas estas bondades que Dios nuestro Señor nos brinda día con día. Y pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la luz del Espíritu Santo para saber guiar y orientar nuestras vidas cumpliendo su voluntad. Pedimos por nuestra comunidad de Chautla para que Dios nuestro Señor nos fortalezca en salud y en gracia y nos libre de toda enfermedad. Por nuestros familiares, por nuestros bienhechores, que Dios los bendiga y acompañe. En acción de gracias de Jesús Arturo Méndez Amigón por un año más de vida. Acción de gracias a la Divina Providencia. Pedimos por Yolanda Chávez. Por la salud del niño David Gabriel Islas Mejía y familia. En este novenario a la Divina Infantita, pedimos por Metzi Tapia Vergara. Por el eterno descanso del sacerdote Víctor Castillo. Ricardo Vargas, Arturo Hidalgo, Bernardo Rivera, Emiliana Sergio Aguilar, Eduardo Martínez, Teodora Lucía y... Asela Peralta, Carmen Vergara, Alfonso Mendieta y Natividad Tapia. Dios les concede el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, es con todos ustedes. Con todo el Espíritu. skeñe. Ante Dios, reconozcamos nuestros pecados. Hacemos el examen de conciencia. decimos arrepentidos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 de piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una santa católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a tu pastor congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos la Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos no son, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso, por eso dice la Escritura. ¿Quién ha entendido el modo de pensar? ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios El Señor es justo y bondadoso El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso Aleluya, 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 aleluya Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga, un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte Déjanos ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios Pero Jesús le ordenó Cállate y sal de ese hombre Entonces, el demonio tiró al hombre por tierra En medio de la gente Y salió de él sin hacerle daño Todos se espantaron y se decían unos a otros ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos Y éstos se salen Y su fama se extendió por todos los lugares de la región Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tomen asiento, por favor Este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar Nos presenta La tarea, la misión de nuestro Señor Jesucristo Que es proclamar, anunciar el reino de Dios Y esa proclamación del reino Lo acompaña con acciones, con obras Nos dice Jesús que allá en Cafarnaún Los sábados Nuestro Señor enseña a las personas Y dice el texto que Jesús habla como quien tiene autoridad Vamos a imaginarnos que Jesús está en la sinagoga Semejante a una de nuestras capillas Está llena de judíos Y ahí Jesús está proclamando la palabra de Dios Y esta expresión habla como quien tiene autoridad Es por la coherencia que tiene Jesús Entre lo que dice y predica Y lo que vive Eso es lo que le da autoridad Y fíjense ustedes que también para nosotros Si un padre de familia quiere tener autoridad en su casa Tiene que ser coherente Ahí está la autoridad Si yo invito a mi hijo A respetar Es porque yo su papá Le estoy enseñando con mi manera de vivir a respetar Y es ahí donde tengo la autoridad Imagínense le digo a mi hijo que respete Y yo soy el primero que le falta el respeto Peleando, ofendiendo, discutiendo en la casa O en donde ande Estoy perdiendo autoridad Porque ya no hay coherencia Y si le digo a mi hijo no digas mentiras La autoridad la quiero porque yo hablo con la verdad Y si hablo con la verdad te digo a ti que no digas mentiras Porque eso no está bien Pero si le digo no digas mentiras Si yo soy un mentiroso Pierdo totalmente la autoridad Por eso la gente así se expresaba de Jesús Habla como quien tiene autoridad Y al escuchar hablar a los escribas, a los fariseos Que totalmente decían una cosa y vivían de una manera diferente Por eso en Jesucristo descubren su autoridad que tiene Y esta misma palabra con la cual Jesús predica Anuncia el reino de Dios Tiene poder para vencer el mal Ahí predicando Le presentan a un A una persona Que está poseída por un demonio El demonio le empieza a decir a Jesús ¿Qué quieres con nosotros Jesús? Hijo del Altísimo Y Jesús le dice Cállate y sal de él Y el demonio lo obedece Y la gente vuelve a expresar ¿Quién es este? Cuyo poder con su palabra Doblega, vence al mal, al demonio Y vuelven a expresar Habla como quien tiene autoridad Esa es la palabra de Dios Estimados hermanos La palabra de nuestro Señor Jesucristo Palabra que tiene esa autoridad Por esa coherencia Y tiene el poder de vencer el mal Y esa palabra Estimados hermanos Es la que se proclama Cada vez que venimos a la Eucaristía Esa palabra es la que nosotros Leemos y meditamos Cuando tomamos nuestra Biblia Allá en casa Esa es la palabra de Dios Aquí como siempre se nos invita A dejarnos encontrar Encontrar por la palabra de Dios Propiciar ese encuentro con la palabra Dejarnos iluminar Iluminar por el mensaje de salvación De la palabra de Dios Y permitir que la palabra de Dios Nos vaya transformando Transformando interiormente Y que llene nuestra vida Y fruto de la palabra de Dios Pues tendremos que ser Tenemos que ser diferentes Mejorar Superarnos Ser cada día Mejores personas Mejores hijos de Dios La presencia del mal En todo el evangelio Se recalca la presencia del mal El mal existe El demonio pues El demonio existe Es un ser Y va a tener existencia En la medida en que nosotros Se lo permitamos Si nosotros nos dejamos seducir Y engañar por el mal Pues le estamos permitiendo Que exista Y esa es una realidad No necesitamos ver al demonio Con sus cuernos Para caer en la cuenta De que ahí está presente Basta con ver Las manifestaciones del mal A través de las acciones De las personas Para darnos cuenta De su existencia Simplemente Cuando escuchamos O vemos en la televisión Tanta maldad En el corazón De las personas Secuestran Asesinan Roban Se roban a los niños Tantas perversiones Que no necesitamos Más Para caer en la cuenta De que el demonio Está ahí Y el demonio Está poseyendo A esas personas El camino Cristo Nuestro Señor Cristo Que tiene el poder Para doblegar Y vencer El mal La cuestión Está Que si las personas No se acercan A Dios No se acercan A Jesucristo Pues va a ser Muy difícil Que logremos Expulsar Esos demonios Que llevamos Dentro Si luchando Y esforzándonos Y dando lo mejor De nosotros Para estar En la presencia De Dios El mal Estamos siendo Estamos siendo poseídos Por el mal Pero así Como Somos poseídos También También con la gracia de Dios E iluminados Y iluminados E iluminados con la palabra Del mal Del mal Y pues el camino Corazón Sinceramente Sinceramente Luchando Luchando De la presencia de Dios Esto Como 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 si Si fuéramos Hicos del mal Llamados a hacer el mal Y por eso Rehuimos A la gracia de Dios Y no Todo lo contrario Vivir en la presencia de Dios Y estar en su presencia Nos debe de llenar De mucha alegría De mucha paz De esa satisfacción De saber Que siendo hijo de Dios Vivo en su presencia Y me esfuerzo Y lucho Por permanecer En su presencia Y eso me ayuda A discernir En mi caminar Lo que es bueno Y lo que es malo Y tomar la determinación De alejarme del mal Porque ahí entra Nuestra voluntad Pues Yo Consciente De mis acciones Renuncio al mal Renuncio al pecado Y eso es lo mejor Que nos puede suceder Libremente Optar por Estar en la presencia De Dios Y libremente Estoy renunciando Al mal Al pecado Eso es lo mejor Que vamos a caer Pues toda la vida Toda la vida Estamos expuestos A caer Pero toda la vida Contamos con la ayuda De nuestro Señor Jesucristo Para levantarnos Y continuar Adelante Leer la palabra De Dios Leer Tomar nuestra Biblia Meditar Reflexionar Y hacerlo Con esa seguridad De que La palabra De Dios Tiene esa fortaleza Esa fuerza Que Que nos viene A A transformar Para poder Para poder resistir La presencia Del malo Hacerlo 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 con esa Seguridad Y dejarnos guiar Dejarnos orientar Por la palabra De Dios Pues que el Señor Nos bendiga Acercer Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo No nos alejemos De él Todo lo contrario Siempre busquemos Estar En la presencia De Dios Busquemos El dejarnos Llevar Conducir Por la palabra De Dios Por su gracia Y ahí estamos Siendo fortalecidos Y el mal Nos va a acechar Nos va a tentar Nos va a engañar Pero siempre Saldremos adelante Porque Cristo Está con nosotros Lo reflexionamos En este pasaje Con su palabra Jesucristo Doblega Al mal Pues esa palabra Que nos acompañe Que nos ilumine Y sea nuestra Fortaleza Para siempre Siempre Resistir A la tentación A la seducción Al engaño Que el demonio Pues siempre Nos va a poner frente Pero con la ayuda De la palabra De Dios Y con su gracia La gracia de Dios Siempre saldremos Vencedores Así se lo pedimos A Dios Pónganse de pie Por favor Vamos ahora A presentar Nuestras súplicas Nuestras humildes Súplicas A Dios Nuestro Padre Diciendo Te rogamos Señor Todos Te rogamos Señor Pidamos Por el Papa Francisco Por su salud Para que Dios Lo fortalezca Lo ilumine Y junto con todos Los obispos Guíen a la iglesia Hacia la salvación Eterna Oremos Pidamos Pidamos a Dios Por todas las personas Que se encomiendan A nuestras oraciones Dios las bendiga Escuche sus súplicas Y las asista Oremos Pidamos Por nosotros Por nuestros familiares Para que Fortalecidos Con la palabra De Dios Venzamos Las tentaciones Del mal Oremos Pidamos Le perdona Dios Por cuantas veces Al no escuchar Su palabra Nos dejamos seducir Por el demonio Y Pidamos Que Su palabra Ilumine Nuestras vidas Oremos Por el eterno Descanso De Aquellos hermanos Que han fallecido A consecuencia Del virus Por el sacerdote Víctor Castillo Que Dios Les conceda El perdón De sus pecados Y alcanzar La vida eterna Oremos En silencio Cada quien Presente a Dios Sus peticiones Padre de bondad Atiende las oraciones Que confiadamente Ponemos en tus manos A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Te presentamos Te presentamos El vino y el pan Bendito serás Por siempre Señor Te presentamos El vino y el pan Bendito serás Por siempre Bendito sea Señor Bendito sea Por este pan Que nos diste Fruta de la tierra Y del trabajo De los hombres Que presentamos Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, el vino tú nos lo dices, junto de la tierra en el trabajo de los hombres. Te presentamos el ritmo y el paz, bendito sea el Señor por siempre. Te presentamos el ritmo y el paz, bendito sea el Señor por siempre. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te rogamos Señor, que el fruto de su obra salvadora por el misterio de tu Iglesia, sirva para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, para que tu pueblo congregado e imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias. 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 a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos, Víctor Castillo, sacerdote, Ricardo Vargas, Arturo Hidalgo, Bernardo Rivera, Emiliana Aguilar, Eduardo Martínez, Teodora, Lucía y Asela Peralta, Carmen Vergara, Alfonso Mendieta y Natividad Tapia. Perdónales sus pecados y concédeles la salvación eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por Jesús Arturo Méndez, Yolanda Chávez, la salud del niño David Islas y por Metsi Tapia. Bendícelos, santificalos en tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Amén. Amén. En piedra de nosotros, poderos de Dios, resistas el pecado del mundo. En piedra de nosotros, poderos de Dios, resistas el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 el Cristo salvador, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias.